Apio y diabetes, ese es el tema que vamos a abordar en este video, así es que por favor quédate. Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del apio y la diabetes porque muchas personas que viven con esta enfermedad, propiamente la diabetes, desconocen las bondades y todas las propiedades que tiene comer apio de manera frecuente. Así es, la verdad es que el apio es uno de los alimentos que definitivamente podemos aprovechar toda la comunidad que vive con diabetes y la verdad es que tengo que confesarles que este maravilloso tallo carnoso aporta muy poquitas calorías y un montón de fibra y algo muy interesante es que nos da la oportunidad de sentirnos saciados, satisfechos, llenos, plenos y esto es una cosa maravillosa que tenemos que aprovechar del apio. Tienen que saber que las hojas del apio también son bastante buena onda, puesto que nos aportan vitaminas. Déjenme decirles que las hojas del apio nos pueden aportar vitaminas como la vitamina A, también nos pueden aportar vitaminas como la vitamina E, la vitamina C, la vitamina B1, la vitamina B6 y por supuesto las famosas sales minerales. Ahora, déjame platicarte que no es lo único que te aporta el apio. El apio tiene la oportunidad también de ofrecerte niacina, así como ácido fólico y beta carotenos. Y también te puede aportar elementos como el calcio, el hierro, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio y el zinc. ¿Te das cuenta que el apio es verdaderamente muy útil si quieres controlar tu diabetes y te va a aportar muchísimas vitaminas y minerales? Bueno, pues no es todo lo que te tengo que compartir en el apio. Tienes que saber que el apio también tiene la capacidad de ayudarte a controlar tus niveles de presión arterial, así como lo escuchaste. Si lo consumes de manera frecuente, tus niveles de presión arterial se podrían regular. Además, tiene la capacidad de ayudarte a bajar los niveles de colesterol en la sangre. Recuerda que la mayor parte de las personas que viven con diabetes sufren de problemas de colesterol o de triglicéridos sales. Bueno, pues dentro de las bondades que tiene el apio es que te va a ayudar a bajar estos niveles de colesterol. Ahora, también es muy importante que sepas que el apio tiene la capacidad de actuar como un laxante natural. Nos va a ayudar a combatir los problemas de estreñimiento que comúnmente tiene la población que vive con diabetes. Por eso es que comer apio puede ser una excelente idea cuando vivimos con esta enfermedad. Muchos expertos también han sugerido que masticar el apio puede ayudarte mucho como una actividad relajante. E inclusive a las personas que sufren de dolores de cabeza o cefaleas considerables se les sugiere comer apio porque los puede ayudar mucho a generar la tranquilidad que necesitan para aminorar estas terribles molestias. Otra de las cosas que ha generado mucho interés en los últimos años es que el apio te puede ayudar a regular las sales del cuerpo. Y esto es verdaderamente interesante puesto que pocos alimentos tienen esta capacidad y el apio la tiene. Otra de las cosas que debes de saber de las bondades del apio es que el apio tiene la capacidad de ayudarnos a combatir enfermedades del corazón. Definitivamente es un órgano que con mucha facilidad se puede dañar cuando vivimos con la enfermedad tal como la diabetes. Y comer apio puede ser una herramienta muy valiosa para combatir estas alteraciones. El apio tiene una función dietética... ¡Dientética! ¡Deme sope! El apio tiene una función dietética... ¡Dietética! ¡Oh my God! Bueno, sí, tiene una actividad dietética. Otro sapio. Bueno, el apio, amigos, tiene una función diurética... Ahora sí lo dije bien. ¡Diurética! Una función diurética mucho, pero mucho, muy interesante. Definitivamente comer apio es una gran idea. Puesto que te puede ayudar a eliminar toda el agua que tu cuerpo no necesita. Esta actividad diurética la hace de manera completamente natural. Y dos cosas que tienes que saber que son mucho, pero mucho, muy interesantes del apio es que puede ayudarte a fortalecer la capacidad de trabajar a la insulina en tu cuerpo. Es decir, si tú todavía produces insulina en tu pancreas o bien eres una persona que ya se inyecta insulina para controlar sus niveles de glucosa, bueno, pues el apio te va a dar la oportunidad de que la insulina trabaje armoniosamente en tu cuerpo. Por lo tanto, va a sensibilizar a tu cuerpo para que la actividad de la insulina se lleve de manera correcta. Y otra cosa que tienes que saber que te va a ayudar mucho a reconocer que el apio es una excelente idea en tu plan de alimentación es que el apio tiene la capacidad de mejorar el metabolismo de la glucosa en la sangre en la comunidad que vive con diabetes. Ahora que sabes esta información, te invito a que por favor compartas, compartas este video. Y quiero también enseñarte cómo suscribirte a mi canal. Y esto lo vamos a hacer en compañía de Sally, mi asistente. Acompáñenme amigos, vénganse, vamos a ver el celular de Sally para que ustedes sepan cómo suscribirse a mi canal. Miren amigos, si ustedes están en mi canal me van a encontrar con mi nombre Melisa Tejeida aquí en YouTube. Ya somos 100 mil suscriptores y la manera en que ustedes tienen de suscribirse es apretando este botón suscribirse. Apretémoslo. Dice, ¿quieres anular? Ah, perdón, es que Sally ya estaba suscrita a mi canal, obvio ya es mi amiga. Pero ustedes lo van a ver en rojo, significa que todavía no son mis amigos en YouTube. Entonces apretan este botoncito y ya están suscritos. Y si ustedes también quieren ver mis videos y que el celular les avise cuando ustedes, cuando yo suba un video, apretan esta campanita que está aquí. Le apretan click. Y vean nada más, qué maravilla. A ver, ahí está. Le ponen todas y significa que a ustedes les va a avisar el celular cada vez que yo suba un video. Así es que, así es como ustedes se pueden suscribir a mi canal y activar la campana de notificaciones. Gracias a todos, los quiero. Y por favor, no olviden compartir. Así es que, suscríbanse a mi canal, activen las campanas de notificaciones y síganme en mis redes sociales. Soy la doctora Melisa Tejeda, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!